Bendecí, Señor, esta luz, que nos recuerde siempre la luz de Belén, que nos recuerde que Tú eres la luz del mundo, que nos dejemos iluminar, que podamos iluminar a los demás. Amén. Amén. Llegué puerto en pañales de dos cable portales, ya cantan los ángeles y el coro celestial, alaban a Dios por su inmensa bondad. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Basta los hombres Basta los hombres Llama el Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Basta los hombres Basta los hombres Todos una vez más, tres Gloria a Dios Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Basta los hombres Basta los hombres Llama el Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Basta los hombres Basta los hombres Llama el Señor Basta los hombres 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 Muy feliz Navidad para todos. Gracias por ver el video.